¿No tomas suficiente pescado azul cada semana? ¿Eres de esas personas que no les gusta el pescado? Hoy te traigo la solución en forma de suplemento de omega-3, que puede paliar en parte esa carencia de sus ácidos grasos esenciales. En los últimos años, la ciencia ha colocado el foco en la importancia de consumir ácidos grasos esenciales omega-3, por su importancia para mantener una buena salud a todos los niveles. Quédate si quieres saber cuáles son 9 de sus beneficios y las mejores fuentes de omega-3, EPA y DHA. Quédate para descubrir cuáles son las recomendaciones de consumo de omega-3 basadas en estudios recientes. Y eso te interesa. ¿Puedo tener una deficiencia de omega-3? Sí. Muchas personas no consumen suficiente omega-3. No existe un valor diario recomendado oficial para los omega-3, pero se aconseja consumir entre los 150 y 500 mg diarios de EPA y DHA. La American Heart Association sugiere dos porciones de pescado a la semana. Individuos con enfermedades cardíacas o alto riesgo de enfermedades crónicas podrían necesitar hasta 4.000 mg diarios, siempre bajo prescripción médica. Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, los síntomas de deficiencia de omega-3 incluyen fatiga, mala memoria, piel seca, problemas cardíacos, cambios de humor o depresión y mala circulación. Advierten que una baja relación de omega-3 respecto a omega-6 está asociado con el empeoramiento de la inflamación a largo plazo. En la dieta moderna habitual, los ácidos grasos omega-6 son mucho más preponderantes que los omega-3, alcanzando una proporción de consumo de entre 20 y 30 veces. Más omega-6 que omega-3. Una relación que no es considerada beneficiosa para la salud. Las personas que no consumen productos de origen animal, como los veganos y los vegetarianos, pueden tener dificultades para obtener suficientes omega-3. Y podrían considerar tomar suplementos de alta calidad para alcanzar las cantidades adecuadas. Por cierto, al final del vídeo os diré qué omega-3 tomo yo. Os dejaré unos enlaces en la descripción y en el primer comentario para que podáis visitarlos. Veamos los 9 beneficios del omega-3. Número 1. La Asociación Americana del Corazón recomienda los omega-3 para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, ya que reduce los niveles de triglicéridos, la presión arterial y la formación de placa arterial. Y además, mejora los síntomas del síndrome metabólico. Número 2. Los omega-3 reducen el riesgo de sufrir de depresión y ansiedad. Esto es, al menos, lo que indican diferentes estudios, que se realizaron incorporando suplementos de omega-3. En niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, se ha encontrado niveles más bajos de omega-3 en la sangre, lo que podría estar relacionado con esta condición. También hay evidencias de un efecto neuroprotector de los omega-3 en personas con demencia y deterioro mental relacionado con la edad. Número 3. Los omega-3 pueden reducir la inflamación general, lo que es necesario para combatir algunas enfermedades, incluyendo el hígado graso no alcohólico. Número 4. Los omega-3 están vinculados con el menor riesgo de enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, el lupus y la artritis reumatoide. La ingesta regular de suplementos de omega-3 puede reducir la incidencia de estas enfermedades, pudiendo modular la respuesta inmune y ayudar a prevenir los ataques inmunitarios erróneos, característicos de las enfermedades autoinmunes. Número 5. Los estudios epidemiológicos han demostrado que un alto consumo de ácidos de los omega-3 se asocia con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el colorectal y el de mama. Además, un estudio en mujeres vinculó la ingesta de pescado rico en omega-3 con un menor riesgo de cáncer de mama, destacando un efecto protector, especialmente en mujeres en la menopausia. La evidencia sobre los efectos protectores de los omega-3 en otros cánceres como el de próstata es más controvertida y serán necesarios más trabajos de investigación. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Número 6. Los ácidos de sus omega-3 han demostrado ser beneficiosos para la salud de huesos y articulaciones, particularmente en el contexto de la osteoporosis y la artritis. Y así los omega-3 pueden mejorar la densidad ósea y reducir la inflamación asociada con la artritis reumatoide y la osteoartritis. Se ha observado que los suplementos de omega-3 pueden reducir la actividad de las células que descomponen el hueso y aumentar la actividad de las que construyen hueso, lo que puede ser particularmente útil en la prevención de la osteoporosis inducida por corticoides y en la mejora de la salud ósea en general. Número 7. Los ácidos de sus omega-3 pueden mejorar la calidad del sueño, tanto en adultos como en niños, incluyendo una mayor facilidad para conciliar el sueño. Específicamente, los estudios han demostrado que los niños que consumen más omega-3 duermen casi una hora más por noche y se despiertan menos veces. Además, niveles adecuados de omega-3 pueden estar relacionados con niveles más altos de melatonina, la hormona que regula el sueño, lo que podría explicar su impacto positivo en la calidad del sueño. Número 8. Los omega-3 se asocian con un menor riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, que es la causa principal de ceguera en personas mayores de 60 años. Los estudios epidemiológicos sugieren que dietas ricas en pescado graso, una excelente fuente de omega-3, están vinculadas a un riesgo reducido de desarrollar esta enfermedad. Número 9. Los omega-3, especialmente los EPA y DHA, son beneficiosos para la piel al controlar la producción de grasa y reducir el envejecimiento natural, pudiendo mejorar la hidratación de la piel y reducir la inflamación, lo cual es útil en el manejo de patologías como el acné. Además, se ha observado que pueden prevenir daños por rayos ultravioletas y mejorar la salud general de la piel. Aunque no existe una cantidad oficial recomendada de EPA y DHA que debamos consumir diariamente, diferentes organizaciones de salud sugieren que consumir al menos dos porciones de pescado graso por semana, equivalente a unos 500 miligramos de EPA y DHA al día, sería ideal. Para aquellos de vosotros interesados en suplementar su dieta con omega-3, recomiendo el omega-3 de HSN, un producto que personalmente utilizo y confío en su calidad. Lo tomo porque sé que no consumo suficiente pescado. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para que podáis acceder fácilmente. Si decidís comprarlo a través de este enlace, estaréis apoyándome de manera indirecta, lo cual agradezco de corazón. Gracias por considerarlo y por apoyar el canal. Para quienes seguís una dieta vegana, los suplementos de aceite de algas que contengan EPA y DHA directamente serían una alternativa efectiva. Dejaré también un enlace en la descripción para vosotros. Asimismo, alimentos como la caballa, el salmón salvaje de Alaska, las sardinas y las anchoas son ricos en omega-3 y serán útiles para quienes no somos veganos. En términos de seguridad, si bien los omega-3 generalmente no tienen efectos adversos, graves al menos, existen interacciones potenciales, especialmente a altas dosis, con medicamentos como anticoagulantes, píldoras anticonceptivas y medicamentos para la presión arterial alta. ¿Tomas algún suplemento de omega-3? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, ¿Necesitamos los omega-3? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o Facebook. Y por favor, comenta desde dónde nos ves. Me interesa saber de ti. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y ahí abajo verás el botón ahí para suscribirse al canal. Apreta el like que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre mi suplemento de magnesio favorito. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Luego me preguntan por qué no me duelen las rodillas corriendo. Por el omega-3.